Francisco Salcido con, a ver, ganaron amparos contra el incremento del agua, ¿cómo estás mi estimado? Buenos días. Buenos días, sí. De este movimiento, ¿cómo se llama el movimiento? Ciudadanía Activa. Ciudadanía Activa, ¿verdad? Un grupo de ciudadanos que nos integramos cuando se empezó a ver la intención de incrementar la tarifa del agua. La realidad es esta, no se ganó un amparo, sino que está en proceso, el amparo está en proceso. Exacto. Inició el 15 de febrero, que fue la fecha límite legal para poder interponer esta denuncia, pues, ante las autoridades. Pero nos concedió el juez, en vista de que la documentación está en regla y vamos por buen camino, la suspensión provisional del acto reclamado, que en este caso es el incremento a la tarifa de agua. O sea, no se ha ganado el amparo, hay que ser claro, sino que va en proceso. Pero se suspende que el cobro, entonces. El cobro a los amparados, a los amparados. Eso es interesante, o sea, ¿cómo sería? ¿Cuántos amparados son? Son 164, quisiera que hubieran sido más de tanta población que tiene Hermosillo, pero creo que es una muestra esta de que en caso de que nos otorgue, sea a favor el juicio, podamos incidir en las autoridades para que den marcha atrás y den beneficio a toda la ciudadanía. No es para nosotros la intención de este amparo, sino para todos. ¿Qué faltaría? ¿La suspensión? Pero ya, ¿el amparo cuándo se concreta? Es que no hay fecha, entonces no sabemos cuánto va a durar, pero mientras nosotros tenemos ese derecho de no pagar ese 25% que actualmente se aplica. y ese 35%... Los 164, ¿no? El 25% es el que está aplicándose ahorita ya. Sí, no, por eso, pero me refiero a los que... Ah, los 164 son parados. Los 164 son parados. Ellos pueden no pagar el incremento, punto, es la medida. No más que aquí viene el documento donde el juez determina que la autoridad correspondiente, que es Agua Hermosillo, expida un recibo diferente, distinto al que tradicionalmente le dan a cualquier usuario para los amparados, para que puedan pagar con justa realidad el importe correspondiente a la tarifa del 2015. Entonces, está en proceso, aquí está el documento del día 3 de marzo, donde da esa instrucción, esa orden, Agua Hermosillo, bajo... En caso de no cumplir hay una sanción, Agua Hermosillo, en caso de no cumplir la expedición de ese recibo distinto, para que puedan pagar la diferencia los amparados. Los 164. ¿Qué fue lo que dijo, bueno, Agua Hermosillo, voy a porque... Ahorita para retomar, porque hay una postura ya oficial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero es poca gente la que se amparó, ¿eh? Sí, lo que fue es que nosotros nos integramos, siempre andamos en la noche social, pero aquí se dio la información en diciembre, como usualmente ocurre, y quisimos juntarnos, batallamos para hacer este grupito, y cuando se hizo la invitación no hubo mucha difusión, no había mucha importancia, porque todavía no nos afectaban los bolsillos en realidad. Entonces, yo creo que los 164 son suficientes para hacer ver que en realidad es una tarifa injusta, porque estamos hablando del 65% más todo lo que pueda incluirse. Hay que recordar que ahora en mayo supuestamente se incrementará el otro 35%, o si no en junio, hace una semana más o menos salió que van a multar la empresa que va a operar la planta tratadora de agua, que es la que implica ese incremento del 35%, porque no ha entregado la obra, pero ya ha entregado la obra, inmediatamente se va a aplicar ese otro 35% y es lo que va a dar para el 60%. En cuanto a la planta tratadora que lleva un retraso ahorita, ¿no? Sí, lleva un retraso, entonces hay la oportunidad, yo creo que es importante el medio, y gracias por la oportunidad también, que los que no se ampararon, legalmente ya no se pueden amparar, pero sí podemos luchar con este resultado, esta oportunidad que nos dio el juez, nos concedió la suspensión provisional, para que la gente se integre y pueda exigir en este caso ese 35% que está por aplicarse, se puede amparar, pero ya se tendría que formar otro amparo colectivo, porque un amparo individual que también se puede hacer, pues tiene un costo de entre 4, 5, 6 mil pesos. Estas 164 agentes que ganaron, ¿pagaron eso? No, no, el amparo colectivo, pues el licenciado Bersaí Osuna Enciso, que es el abogado que está dirigiendo este amparo, que está… ¿No cobró? No, prácticamente no nos cobró, porque fueron 200 pesos, los cuales 100 pesos correspondían a la certificación de las copias… ¿200 pesos por persona? Sí, por persona. Por persona, entonces está regalado, es un trabajo social prácticamente, que está haciendo este abogado, porque además de eso, él está representando a los jubilados y pensionados del Issste, entonces es algo relativo. Voy a hacer un corte a ver qué dijo Agua Hermosillo, hay una respuesta y tengo comentarios de la audiencia con tantos temas que tenemos aquí. Vaya por su boleto a Superautos Premier para que le regalen un auto a su mamá, si no, no aguantará la rifa, ya casi, casi nos acercamos, ¿eh? ¿Cómo ve usted con los problemas de contaminación, lo de agua? Bueno, hay tantos temas, ahorita Cate Artíguez, guardería BC a 7 años, y también a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil Municipal. No hemos escuchado su testimonio, ¿eh? ¿Se están pagando una injusticia con otra injusticia? Aguas con eso, volvemos. Aún pueden participar en la promoción que Superautos Premier hace posible.